Buenos días. En la revista Investigación y Ciencia aparece un artículo titulado El MMS no cura la malaria ni el cáncer... En fin, puntos sucesivos. Y durante su artículo enuncia lo siguiente. El clorito de sodio, el elemento precursor del dióxido de cloro, pues resulta que es un elemento tóxico y describe la toxicidad. En fin, que es como un exterminador de toda molécula y de todo ser vivo. Bien, hay una confusión, una confusión, digamos, terrible en este artículo. ¿Por qué se confunde el precursor, el elemento que está a la izquierda de la reacción? Sabrán ustedes que las reacciones químicas se sitúan en la parte izquierda los precursores y en la parte derecha de la flecha, si es irreversible y si es reversible, se sitúan dos flechas, una en cada sentido, entonces a lo que íbamos a la derecha, a la derecha de la reacción, se escriben el resultado. Es decir, el MMS es el resultado de la reacción del clorito de sodio con un ácido débil para dar dióxido de cloro. Bien, entonces hay una confusión terrible entre la parte izquierda y la parte derecha que indica que deben, este señor o señores que han escrito esto, deben volver a la escuela porque confundir el precursor, un elemento situado en la parte izquierda, con la parte derecha, cómo actúa la parte izquierda y cómo actúa la parte derecha, es una confusión total. El clorito de sodio es un precursor y el dióxido de cloro es el resultado del clorito de sodio con un ácido débil y no se debe confundir tal cuestión. Nada más.